Sí, sí, tranquilo, gracias a Dios acá en la concentración. Pasamos otro año más en Cusco, así que nada, contento como siempre de poder estar en esta hermosa ciudad, estar ahora un año más en El Cienciano, con la gente, los hinchas que siempre están apoyando y bueno, esperemos que este año se nos pueda dar un gran año a todos y podamos pelear por cosas importantes. Sí, la verdad que contento, primero y principal por agradecimiento también que en un momento de mi carrera que no tenía chance en el otro equipo, Cienciano también me abrió las puertas y me dio la posibilidad y bueno, creo que gracias a Dios también terminé jugando, terminé aportándole al equipo y eso hizo que también pueda renovar un año más el comando técnico de Óscar Ibáñez también que me dio la posibilidad. Entonces, la verdad que nada, agradecido con la institución, con la dirigencia de Cienciano también en volver a confiar este año en mi persona, ¿no? Sí, 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 esa es la idea, yo soy.